y renovar todo lo que tenga que ser renovado para que mejore todo, para que sigamos avanzando en el fortalecimiento de los sistemas de seguridad. Estaba diciendo en el momento que entramos al tema de la milicia, la próxima semana voy a activar, ya estamos haciendo los últimos ajustes, el sistema de protección popular de la paz, y allí va a jugar un papel clave la milicia, la Guardia del Pueblo, la Guardia Nacional Bolivariana, toda la Fuerza Armada en general, los sistemas de inteligencia que tenemos, centrales, del CEO, de cada componente, contrainteligencia, el SEBIN, la Policía Nacional, y un nuevo cuerpo que voy a crear, un nuevo cuerpo integrador, para que el pueblo eleve la vigilancia sobre la paz, porque lamentablemente tenemos esta derecha pelucona, además de pelucona, es muy malvada, tiene alianzas con las bandas criminales de Colombia, tiene alianzas con los paramilitares, sicario, comprobada, la tengo comprobada, su alianza, entonces que miren, mosca, porque andan por ahí, andan por ahí, se sabrán cosas dentro de poco, andan por ahí, buscando, buscando entonces comprar bandas criminales también aquí, para que sean sus operadores en Venezuela, entonces, es una amenaza, es nueva la amenaza, pudiéramos decir no tan nueva, pues ya fueron descubiertos hace 10 años, cuando metieron estos paramilitares para matar al comandante Chávez, pero ellos la han activado con mucha fuerza, entonces, ante amenaza nueva, respuesta nueva, sistema nacional de protección, y también, quiero que la almiranta me haga un comentario sobre eso, ya ella está trabajando activamente, en la creación de la gran misión Guardianes de la Patria, que es una misión hermana de la gran misión Negro I, hoy es día de Negro I, hoy es día de Negro I, nos hemos dedicado por entero este día a Negro I, a mostrar logros, a animar, a probar recursos, a crear conciencia, a crear motivación, hoy es un buen día, para comenzar a verle la cara, a la gran misión Guardianes de la Patria, que va a proteger a la familia policial, a la familia bomberil, y a la familia de funcionarios, que se dedican a la protección civil, tiene ese espectro especial, protegerlo en todo, proteger sus condiciones de vida, vivienda, ingresos, protección social, educación, salud, inversión en infraestructura, todo, ya la experiencia aquí la tenemos, almirante en jefa, así que, acelere la planificación, para antes que termine este año, junto a nuestros policías, nacionales, regionales, municipales, junto a los bomberos y bomberas, junto al personal de protección civil, lancemos la gran misión Guardianes de la Patria, adelante almirante, hágame un comentario por favor. Así es, mi comandante en jefe, ya estamos trabajando en el proyecto que le voy a presentar, para el vivir bien de nuestros policías, de nuestros bomberos, de nuestra gente de protección civil, ya estamos trabajando en todo lo que es la parte de bienestar social, de infraestructura, pasarles revistas, dónde ellos trabajan, qué les hace falta también, y en la parte educativa. Una transformación que vamos a hacer y que esta parte, de que mientras nosotros tengamos a nuestros policías con bienestar, apoyándolo, entonces ellos no se van a meter en problemas tampoco. Entonces, esa es nuestra responsabilidad y la vamos a cumplir. Todos hemos hecho un Estado Mayor también en el Ministerio de Interior y Justicia, con los viceministros, con la misión a toda vida Venezuela. Hoy me reuní con nuestra comisionada, alta comisionada Isis Ochoa, que nos está acompañando. Vinimos trabajando en el avión sobre... Vamos a comenzar el día sábado con todo plan de desarmes, los incentivos. El primero de noviembre también comenzamos con Patria Segura y la vida segura. Entonces, vamos a comenzarnos a desplegar por todo el país para que nuestro pueblo se sienta seguro. El Movimiento por la Vida y la Paz, mañana vamos a tener una reunión y estamos ya convocando aquí nuestra primera combatiente del Estado Anzuategui, me ha dicho todo lo que está haciendo. Bueno, vamos a reforzar, vamos a trabajar en todo, mi comandante en jefe. Vamos a llegarle al pueblo en las bases de misiones. Vamos a llevar el Saime Móvil a las bases de misiones. Vamos a llevar el Movimiento por la Paz a las bases de misiones. Así que, mi comandante, estamos activados, todos los equipos trabajando. Y como le dije, andamos emocionados y también inspeccionando y recogiendo los requerimientos, las necesidades que tengan nuestras unidades del Ministerio de Interior y Justicia y nuestra policía. Pronto le entrego el proyecto y también le quiero manifestar que los policías se me han acercado y están muy emocionados con su gran misión Guardianes de la Patria, hermanita de la gran misión Negro Primero, que yo acabo de dejar y que estoy emocionada por tantos logros que lleva la misión Negro Primero. Y así va a ser, dentro de poco, como usted lo dijo, la misión Guardianes de la Patria. Adelante, mi comandante. Excelente, ahí estamos viendo el ejercicio, miren, tremenda estructura. Eso es una idea maravillosa, de construir el mismo tipo de estructura para la Universidad Experimental de la Seguridad en todo el país. Una estructura, además, bien concebida para que tenga luz permanente, buena ventilación, tenga todas sus instalaciones de canchas de usos múltiples, futbolitos, básquet, tenga sus canchas y tenga sus instalaciones para el entrenamiento, tenga sus instalaciones para taekwondo, como gokong-fu, artes marciales, para práctica de tiros, etcétera, etcétera. Excelentes instalaciones de la Universidad Nacional Experimental. Ahí estaba viendo también a los alcaldes, quiero saludarlos, compañeros alcaldes de Guanta, Barcelona y Puerto de la Cruz. Compañeros alcaldes, sigan trabajando, cuenten con todo mi apoyo. En los próximos días vamos a tener una reunión con el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas Bolivarianas. Por allá veo a Maglio Ordoñez, saludo. Ayer San Francisco le ganó 3 a 2 a Kansas City, tremendo juego. Puro venezolano. Kung Fu Panda anotó dos carreras. Era candidato al más valioso, Pablo Sandoval. Pero al final se lo dieron al...